Le dispararon en la cabeza y a mi papá lo remataron porque le volvieron a disparar en su cuerpo y en sus piernas. Esto fue recién nomás, pues si mira la sangre y cómo está buena. Ayer fueron dos, hoy día casi mi hijo, es un niño de 23 años. Son testimonios estremecedores, familiares de víctimas relatando cómo en 48 horas episodios de extrema violencia en la Araucanía terminaron con dos fallecidos y un herido de gravedad. El asesinato de un agricultor en Coyipulli y un trabajador forestal mapuche en Cañete, además del ataque con disparos al rostro de un joven camionero en la ruta que une Lumaco con los sauces, episodios dramáticos que antecedieron a estas palabras. Aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados, ¿por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito, somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa munición de fogueo va a emplear su arma, va a identificar blancos y van a ver bajas. Los dichos del jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía desataron controversia. Con eso llegamos a mayores consecuencias, o sea, a más problemas en la zona. Estoy totalmente de acuerdo. Está bueno ya de tanta violencia, tantas cosas que han hecho y todo que impune. Nosotros que vivimos acá andamos con miedo, pero yo creo que no es la forma. Creo que las cosas se pueden conversar siempre. Algunos pidieron la salida del jefe militar. Son profundamente equivocadas. El general no puede comportarse como el matón del barrio, llamando a todo el mundo a que se enfrenten con él. Tiene que ser reemplazado lo antes posible. Lo dijo en febrero del año 73 Augusto Pinochet. Cuando le preguntaron si era necesario que saliera el ejército, él dijo, ojalá que no, señorita, porque cuando el ejército sale, sale a matar. Eso no ha cambiado y por eso es que nosotros somos contrarios a la presencia de militares en la Araucanía. Él está muy mal enfocado porque creo que acá no estamos en una situación de guerra. Está abusando del poder y el derecho que él tiene como militar. Debería darse de baja. Desde el oficialismo, en tanto, respaldaron sus declaraciones. Sus palabras, por duras que suelen, creo que son correctas. Aquí estamos en presencia de grupos armados que actúan de forma violenta y que asesinan. Lo que busca, precisamente, es el objetivo que creyó el presidente de la República, que es poder recomponer la grave alteración del orden público que existe en la macrozona sur. Las declaraciones, por supuesto, del jefe de la defensa tienen que ver con aclarar el rol de la Fuerza Armada y también repudiar a quienes han optado por las armas. En medio de la polémica, este viernes el subsecretario del Interior, Francisco Gali, inaugurará el Centro de Control de Operaciones de Carabineros en Ercilla, uno de los territorios de mayor violencia en la zona.